A ver, ¿qué quieres de mí, tío? ¿Qué quieres? Es que te lo dije antes de la boda, joder. Que es mi hermana. Que es mi hermana, que si le hacías daño, te cortaba los huevos. ¿Y ahora me lo pagas así? Pero, tío, ¿te estás riendo en mi cara o qué? ¡Ay! Que no ha sido él, que no ha sido él. ¿Qué? Que no ha sido él. ¿Pero de qué? ¿Y quién coño ha sido? ¿Eh? ¡Dime! ¿De quién coño ha sido? Rellé todos los dos en la cabeza, ¿eh? ¡Me! Pues ha sido el vecino. ¿El vecino? ¿Pero qué me estás contando del vecino? Ha sido el vecino de arriba. ¿Es que se enfado? ¿Por qué? ¿Por qué no le dije que estaba casada? ¿Pero qué coño le importa al vecino de arriba si tú estás casada? Pues eso, es que... Es que es muy difícil de explicar. El caso es que es muy amable conmigo últimamente. Me estoy empezando a cabrear, por favor, Ana. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo. ¿Qué coño ha pasado? Mira, yo creo que le gustó. Al de arriba. Y yo creo que él piensa que a mí me gusta también. Y una cosa llevó a la otra y todo al final se lió. ¿Estás enrollado con el vecino de arriba? ¡No! No. ¿Y entonces por qué tienes el ojo así? Pues precisamente. Porque no me he enrollado con él. Y tú no haces nada. Mira. Le pegan a tu mujer y tú no haces nada. Le pedí que no se me tira. Le pedí que no se me tira. Le pedí que no se me tira. Fuyo. ¿Está tú? ¿Dónde vive el tío ese? ¿El piso? ¿Dónde viene el piso? En el tercero. El tercero izquierdo. Esto es. Esto es. Es que al final todo lo tengo que arreglar yo. ¿Todo lo tengo que arreglar yo? Tío, irá a esa puerta. Perdóname. Coño, cierra la puerta que estoy cagando. Cagando. Cagando.